muy buenas amigos qué tal estáis vamos a probar aquí en el clic un ford l8000 vale ya tenemos los warning los errores son tontos seguramente el formato está mal el formato para el juego se verá la imagen pero no el logo de el logo de ford que no sale vale y la asignación tranquilo falla en carrera xml es convertido ya podéis ver que es convertido el busca un shader el task board light shader que se nos usa en este el archivo que guarda los modelos la forma de la chapa de todo la textura que guarda la forma del modelo es demasiado grande para consola 11 megas este objeto es porque tendrá una cámara puesta una luz al de la puesta el schimmel el schimmel el schimmel en este horlight el simbolito que te sale cuando va cambiando de vehiculo que no está bien convertido tampoco el audio hay que pasarla a mono porque estará en stereo este igual el de arrancar el de relenting y el de carga obsoleta y colusión un cuadro que lleva aquí delante, yo estoy viendo otro error ahora mismo pero bueno no sale aquí, un cuadro que lleva aquí delante que es para Bahía, pues lleva un código, lo han cambiado para este año y no se van cambiando tampoco, el sonido de hidráulico que no sé por qué lleva sonido de hidráulico pero bueno no lo carga y ya está, del enganche. Falta otro error que no sale, si os dais cuenta tiene sombra la rueda y el parachoques o no sé lo que es, este trozo y las ruedas traseras, lo que es el chasis no hace sombra, por lo menos aquí en la tienda, vamos a alquilar uno, vamos a ver un par de opciones, a ver lo que es, no hay más errores, vale, steel son llantas, trilex, que es un modelo que llamo, aluminio, de hierro, la trasera, adelante sigue siendo igual, aluminio, de aluminio con el tabacubo, de hierro con el tabacubo, de hierro con el tabacubo, el aluminio sin tabacubo, de hierro pesado sin tabacubo y es pesado porque no llevan, llevan menos juguero se ve, pero solo a trasera, adelante sigue siendo igual, da aluminio heavy que se da más, joder, esto seguirá saliendo lo mismo, seguramente hasta que cada vez que cambiemos de, y las trilles otro, vale, diseño sin guardabarro, con guardabarro, guardabarro delantero, que no sirve para nada ahí, pero bueno, ese guardabarro y no sirve para nada, porque lo que, lo que tu vas echando de la rueda va para atrás, no, bocinas con bocinas, es otro diseño más, las torres las vamos a dar mal, porque está mal, las traducciones las vamos a meter, por lo menos lo de diseño que, aunque sea en inglés, que saliera diseño OR, o diseño, diseño cocina, diseño, esto como ha dicho que era, estándar, bajo las puertas, está cromado bajo las puertas, no sé si es que se ha abriado las puertas, vale, tiene ahí un escalón parece o algo, el filito este, una churrada, color principal, muchos colores principales, bueno, colores que no serían, y a partir de este blanco para acá, son los que trae el juego, estarán repetidos con algún oxford white, seguramente no tenga diferencia con el blanco del juego, no lo sé, el color de la llanta, que si hay son de aluminio, pues no se deberían de pintar, en mi punto de vista, pero bueno, se pinta, se pinta de cualquier color, de aluminio, la de adelante no se pinta, de hierro tampoco se pinta, vale, de aluminio se pinta y de hierro no, yo creo que se debería de hacer al revés, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, esto ya es selección personal, yo la chile como la tiene puesta, creo que tampoco se debe de pintar, porque son, se ven como, como pulías, no lo sé, yo la de Alias Coromá y punto, pero bueno, en fin, alquilamos uno, no tiene opción de motor, este vehículo, por lo que había informado, tiene 225 caballos, un motor, si, 225, un motor Caterpillar, pero no sabemos cuanto va a llevar ahora, vamos a engancharle, comprarle un remorquillo, un remorquillo chiquitito, el sonido tiene, solo del logo de Ford, veis no tiene sombra, si tiene sombra y las ruedas pues le evitan, van por magnetismo, por lo menos la delantera, no tenemos tampoco transmisión, si se ve el novatillo, ya no sé si es convertido, porque tiene cosillas, por lo menos el 19, no tenemos sostenimiento y no tenemos eje delantero, ¿vale? veis que no tiene sombra el capó, ni el chasis, no genera sombra, no tenemos intermitente, pero bueno, esto es americano, debería de tener por lo menos, vale, adelante sí, de atrás, para mí sí, venga va, americanos que usan, y lo de atrás parece que lo tenemos abastado, yo que sé, a ver el interior, si quiere, bueno ahí tenemos un mechón blanco, allí otro, el cristal está como echado para adelante, pues eso, los espejos no van, no sirven tampoco, ahí tenemos alguna tontería, no creo que tenga una tontería, yo creo que el que tiene para adelante y para atrás, ya tenemos esa conformable que la ha convertido, ya he dicho, toma que guapo, vale, lo enganchamos, remolque, venga, engancha, engancha por lo menos, vamos a ver cuántos caballitos tienen, de 2.25 nos vamos a 1.539 caballos, no está nada mal, la verdad, 1.539 caballos, vamos a meter, voy a entrar, vamos a meter una tontería, al que tenemos que tirar, seguramente, vamos a cargarlo, depósito, 1,2, no sé yo, me tengo que seleccionar el remolque, coño, el trigo de patatas, venga, tu cargas patatas, no creo, no, no, de jovena venga, venga, Esto tiene remorque, pobre, esto tiene que subir boleado por la carretera que lleva allá, no vamos tirando ni de la sombra, porque no lleva, corre bastante, como me extraña con 1600 caballos casi, más de 1500, vaya, me he precipitado, a seguir acelerando y sin estar acelerando, las manillas pues tampoco funciona ninguna, en fin, es lo que viene siendo realmente un churro mod, o un churro conversión, no se como estaría el original o del que van cogido, pero ya le he echado un ojillo al zip, siempre lo he hecho, tira tira eh, con más de 1500 caballos, nada, los cuatro pegotes se apaña, vamos a marcar hacia el lado, como si hubiera hemos pinchado, esto no pinchará tampoco seguro, y desde aquí mismo hacemos la valoración, bueno, si no nos quitan del tabaco, ah mira, se pueden para allá, vale, pues muy bien, es convertido, evidentemente, no sabemos de que año, es convertido en lo que no está limpio, por si que nada, texturas, tampoco se las vamos a dar, eh, store, tampoco hemos dicho, porque no tiene nada traducido al inglés ni siquiera, eh, datos técnicos, tampoco, las luces, vamos a probar las luces, que se me han olvidado, venga, las luces van, ya lleva dos, yuhuu, está curioso la sombra esa ahí, venga, convertir luces, agarra y manejo, pues si, se agarra bien y se maneja bien, vamos a darle tres extras, sí, que lleva, lleva colores, y otras cositas, y funciona, sí, funciona, cinco estrellitas, para que veáis que aunque sea un churro más, pues, está hecho la calificación, la verdad es que la hice para, por lo menos, dar un suficiente, cinco estrellitas, y yo creo que va con demás, lo mismo, alguno no, me dice que me queda corto, otro me dirán que le sobra, cinco estrellitas, aquí podéis ver en el vídeo este, eh, las complicaciones que se buscan algunos que empiezan, o que siguen a su rollo, con sus manías, eh, te meten una carpeta, está dentro de otra carpeta, y otra carpeta, y otra carpeta, y otra carpeta, y otra carpeta, para tener dos texturas, del juego del 19, en este caso, y aquí otra carpeta igual, eh, en fin, son cosas que, pues, no hacen falta, pero bueno, cada uno lo hace como le parece, y como sabe, eh, nada más, señores, un saludito, y hasta el siguiente, bye. Vaya. No. Vaya. No. Tres. Vaya. Vaya. Si, pues, etc.